Ok, vámonos con V1. Cambié el micrófono que tengo asociado en OBS, entonces díganme si batallan para escuchar. Ahora es un micrófono que está en mi cabeza, entonces debería quizá jalar un poquito mejor, pero cualquier bronca con audio me dicen, porfis, o en el chat de Twitch o en el chat de Discord. Yo estoy viendo los dos. Lo que vamos a estar haciendo hoy es resolviendo el examen de medio curso. Ahora sí, las 20 preguntas completitas. Entonces, primero vamos a ver muy rápido las preguntas 1 a 11, que son las que hicimos bien, bien la semana pasada. Si te confundes con preguntas 1 a 11, dice, por favor, revisa la grabación de la semana pasada de M4 o de V1 y nos vamos a ir en más detalle las preguntas 12 a 20. Entonces, es importante que no nos detengamos con preguntas 1 a 12 para alcanzar a ver las preguntas que no vimos la semana pasada. Cuando terminamos de ver el examen, podemos revisitar las preguntas 1 a 11, por si alguien tiene duda de allá. Pero la pregunta pesada de calcular hoy va a ser justamente la 12, que tiene la aritmética entera con los bits de los números. Entonces, lo mero primero que tenemos que hacer es crear un examen. Vamos a la página de examen. Bien, súper importante que ustedes lean toda esta información. El día del examen, si no están siguiendo estas indicaciones, las voy a dejar en espera. Y primero voy a atender a todas aquellas personas que sí están siguiendo las instrucciones. Y por último, empiezo a atender a aquellos que no están siguiendo las instrucciones. No podemos detener a 50 personas, nomás porque alguien tuvo hueva de leer las instrucciones. Entrando al sistema de exámenes, hay más instrucciones, vas a leerlas todas, cada una. El día del examen, tú vas a hacer esta parte antes de comunicarte conmigo. Y a la hora clase, cuando comienza tu examen, me vas a mandar por mensaje directo tu credencial. Únicamente credencial de la UNL. Si es credencial física, me mandas foto de la frente. Si es credencial de CASE, le tomas captura de pantalla de la pura credencial y me mandas eso. También cuando tomas foto de la credencial, no quiero foto de tus cortinas, no quiero foto de tu mamá. Quiero que salga la pura credencial, linda y bonita, horizontal. O sea, yo necesito poder ver tu credencial, ver, ah, mira, esta es la matrícula, verificar que vengas en la minuta y te voy a contestar con tu clave de acceso. Tú vas a dar clic en presentar y acá vas a poner la clave. Van a ser cuatro dígitos. Podría contener letras minúsculas. Recuerda que esos son dígitos. Lo vas a poner ahí y vas a picar iniciar. La única forma de obtener la clave es mandándome tu credencial vigente de la UNL. Si me mandas un pasaporte, te voy a dejar en espera hasta que todo el mundo haya terminado. Si me mandas un IFE, lo mismo. Si me mandas una profe, es que no tengo credencial, te quedas en espera. Si me mandas licencia de manejar, te quedas en espera. Si me mandas foto ilegible o volteado de tu credencial, te quedas en espera. Yo voy a atender las personas que me mandaron su credencial de la UNL en una foto clara en la orientación correcta. Ellos van a iniciar de presentar mientras la gente que no sigue instrucciones queda en espera. Cuando tú obtengas tu clave, tú vas a dar clic en iniciar y tú vas a esperar mientras te está generando el examen. Si llegando a esta página, tú ves símbolos de dólares en las preguntas, tú vas a hacer lo siguiente. Tú vas a ir a tu menú de Chrome. Importante que uses Chrome. Vas a ir a más herramientas. Vas a ir a herramientas para desarrolladores. Vas a ignorar el hecho que te abrió una cosa acá. Vas a dar un clic derecho en el botón de recarga y elegir la opción del centro, la recarga forzada. Si eso no sirve, usas la tercera opción. Luego cierras las herramientas para desarrolladores. Esto es únicamente si tú ves dólares en las preguntas. Y si me mandas mensaje, profe, profe, aparecen dólares en las preguntas. Te voy a mandar un mensaje. Necesito que veas el video de la semana pasada. ¿Ok? Porque yo no puedo detener el examen para todo el resto del grupo para que tú te enteres de indicaciones que ya se dieron a los demás. Entonces, es súper importante entender eso. Recuerden que es examen de libro cerrado. No van a estar viendo ni páginas web, ni van a usar Python, ni van a usar el bot, ni van a usar calculadora. Muy importante que tengan una hoja tamaño carta al lado para que anoten ahí los incisos que van a contestar más todos los cálculos que ustedes realizan. Pongan en la esquina su matrícula, pero no escriban su nombre, no escriban mi nombre, no escriban nombre de la materia, no escriban las preguntas. Los puros incisos y los cálculos. Y esto es obligatorio. Si no lo haces, no vas a poder calificar y tienes NP. Voy a tomarles captura de pantalla de las primeras cuatro preguntas para ponerlo en Discord y luego voy al pizarrón y resolvemos rapidito los primeros cuatro. Quiero repetir que hicimos estas preguntas paso a paso la semana pasada, por lo cual ya no lo vamos a hacer paso por paso hoy. Simplemente los estamos respondiendo rapidito para contestar todas las 20 preguntas. Gracias. Se supone que deberíamos seguir con el mismo micrófono que tuvimos antes. Me dicen si tienen problemas con eso. Entonces, pregunta uno. Nos dice que X es 51 dividido entre 5, piso. Pues 5 cabe claramente 10 veces en 51, sobra un poquito como es piso, pues entonces no importa. Y, ¿cuánto vale? Y es 39 dividido entre 7. T. Bueno, 7 veces 5, eso sería un 35, ¿verdad? Entonces, este es un 35 y sobra un poquito. Y entonces, un 5 punto algo, techo, da un 6. 10 es estrictamente mayor a 6 que corresponde a la opción E. ¿Ok? Luego, ¿cuánto vale el logaritmo base 3 de 79? 79 es mayor que el 81. 81 es el 9 al cuadrado, por lo cual es el 3 elevado a 4. Y entonces, nosotros sabemos que el logaritmo base 3 de 81 vale exactamente 4. También es obvio que este es más grande que el 27, y el 27 es el 3 al cúbico. Y entonces, el logaritmo base 3 del 27 va a valer exactamente 3. Entonces, el logaritmo base 3 de 79 va a valer 3 punto algo. Ese algo va a ser bastante grande. Y ya que estemos tomando un techo de 3 punto algo, el techo de 3 punto algo nos va a dar un 4. Y la pregunta 2, 4 es la opción D. Hago scroll. Hago más scroll. Luego tenemos 21 módulo 10. Esto es súper ultra trivial. 21 módulo 10. División entre 10 ¿cuánto sobra? Pues el residuo es 1 1 es no, la opción C. Pregunta 3 opción C. Ándale, cerebro. Pregunta 3 opción C. Y en la pregunta 4, vamos a borrar el resto de esto. les recuerdo les recuerdo que si ocupan detalles de estas preguntas, esa es la grabación de la semana pasada. Tengo 3, 5, 0, 3. Es base 6 y hay que ponerlo en decimal. Entonces, ahora recuerda que estas son las potencias 0, 1, 2, 3. Entonces, este es el 3 veces 6 a la 0, que es un 1, entonces da un 3. Este 0 veces 6 a la 1, que es un 6, da un 0. Este 5 veces 6 al cuadrado, que es 5 veces 36, ahorita nos preocupamos de cuánto vale, y 3 veces 6 al cúbico. Ok, 5 veces 36 es como 10 veces 36 por dividido entre 2. Y entonces tengo un 180 a mi juicio acá, y acá lo que tenemos es un 3 veces, 6 veces 6 veces 6. Ok, esta madre acá es un 18, esta madre acá es un 36, entonces un 10 veces 36 más un 8 veces 36, que es 360. Luego, el 8 veces 30 da un 2, 40, y el 8 veces 6 da un ¿qué? 42. ¿Suena? Porque 8 veces 3 es un A ver, siempre me hago bolas en el pizarrón. Entonces, ahora lo que tengo yo acá son 500, 600, 642, entonces 642, si le sumo el 180 es 700, 822 más un 3, entonces 800, suena que es el 831, que es la C, vamos a calcularlo bien. Entonces, estas madres son el 183. Acá yo creo que tengo mi problema. 8 veces 2 es un 16, 2 veces 16 es un 32, al 32 si le agrego otro 16 me da un 48, entonces acá esta madre es un 8, 1 con 1 esto da un 7, de acá me va a dar el 8, entonces me va a dar un 8, un 8, un 8, un 8, 2 y que, no, uno, otro 3 y 1, ok, suena, 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 practiquen mucho esta parte de cómo estimar el valor y ni siquiera tiene que ser el exacto porque se dan cuenta que este examen es de opción múltiple, entonces ya cuando saben que tienes este número, este número y este número, pues no va a poder ser la B y no va a poder ser la E, tu chamba es determinar si es A, C o D, entonces puedes ahorrar bastantes pasos con los cálculos simplemente descartando las opciones. ok, 4C, ya viene escrito acá, voy a tener que tomarles captura de pantalla de las siguientes preguntas, recuerden que si no anotas cálculos, pues entonces yo voy a tener que preguntarte en chat de voz cómo exactamente hiciste esos cálculos y si no tienes ninguna justificación a cómo los hiciste, pero por milagro muchos están bien, voy a tener que suponer que hiciste trampa y usaste calculadora y repetir tu examen con videoconferencia para ver qué en sí estás haciendo. Si no sabes, no te pongas a hacer trampa, adivina, es una opción múltiple, o sea, y en muchas preguntas tiene más que una opción correcta, no tiene ningún sentido perjudicar la honestidad de tu grado haciendo estupideces. O sea, por un punto, sacar la calculadora porque entraste en pánico y ahí perder toda tu dignidad profesional, o sea, chingaderas, ¿no? Ok, pregunta 5. Tenemos un 0, 1, 4 en base 13. Obviamente los 0s no importan nada, 0s en frente no tienen ningún efecto, lo vamos a quitar. Y entonces, como esto es base 13, ahora son potencias de 13, entonces 4 veces 3 elevado a 0, que es el 1, da un 4, una vez 3 elevado a 1, que es un 13, si mi cerebro supiera escribir, es un 13, esos juntos es un 17, entonces en la pregunta 5, la opción E es 17. Luego vienen mis preguntas favoritas, por rapiditas, 1, 1, 1, 0, 0, 0 en octal, este es un 0, este es un 7, 7, 0 es la D. Si no sabes por qué, por favor consulta la grabación de la semana pasada. Y si no queda claro con el ejemplo de M4 de la semana pasada, ves también el ejemplo de V1. 7, 3, 4 está en octal, lo voy a llevar en hexadecimal, mismo truco, 7 es 1, 1, 1, 3 es 0, 1, 1, 4 es 1, 0, 0, necesito cuadrupletas, este es un 1, este es un 8 más un 5, es un 13, y 13 es una D, este es un 8 más un 4 que es un 12, 12 es una C, 1 D es C, 7 es la C. Ok, con madre, y luego vamos al revés, vamos de decimal a otra base, y estoy tirando cosas, a 135 lo estamos llevando a base 25. Ok, 25 a la 0 es un 1, 25 a la 1 es un 25, 25 al cuadrado es claramente un número mucho más grande que esto, porque hasta 10 veces 25 es más grande que esto, entonces este dígito no va a estar, ya sabemos que no va a estar y no tiene caso perder tiempo en ello. 25, ¿cuántas veces cabe acá en el 135? En el 100 cabe 4 veces y luego cabe una vez más, entonces va a caber 5 veces esta madre y del 135 le vamos a quitar el 125, nos va a sobrar un 10, entonces este 1 va a caber 10 veces, eso es A, 5A, y 5A es la opción A en la pregunta 8. Tomando otra captura de pantalla para que tengamos más preguntas, les recuerdo que seguimos en el repaso de lo que hicimos la semana pasada, si requieren mayor detalle en estas operaciones consulten la grabación de la semana pasada, pregunta 9, estamos sacando el mayor divisor común entre el 126 y el 39, el algoritmo que aprendimos para esto usaba el residuo, el 39 ¿cuántas veces cabe en 126? Pues 4 veces, 3 veces 40 sería 120 exactos, y este es casi 40, entonces vamos a suponer que va a caber 3 veces, eso tendría todo el sentido, entonces 39 3 veces pues me va a dar un 90 y luego me va a dar el 3 veces el 9 que suena a 27, entonces esto suena a tirando cosas, 117, ok, y entonces del 126 si le quito el 117, pues me está cobrando un, ¿qué? un 9, creo que sí me está sobrando un 9, sí, y entonces me sobró un 9, maravilloso, entonces el 39 se mueve acá, el 9 se mueve acá, ¿cuántas veces cabe el 9 en el 39? Pues es el 9 veces, digamos, 9 veces 5 sería un 45, es un poquito demasiado, entonces 9 veces 4 suena un poquito más razonable acá, 9 veces 4 ¿cuánto nos da? nos va a dar un 36, entonces del 39 quitamos 36, nos va a quedar un 3, movemos acá el 9, movemos acá al 3, cabe exactitos, no sobra nada, el último que no era 0 es el mayor divisor común, y entonces en este caso el 9 va a ser el 3, que es la opción A, porque ambos estos números son múltiples de 3, pero no son múltiples de ningún número mayor, ¿cómo podemos rápidamente descartar opciones si olvidamos el algoritmo? 37 no divide el 39, entonces la opción C es ridícula, para descartar la opción D basta con observar que el 126 no es múltiple de 39, entonces también quedó descartado, para ver si 9 sería correcto intenta dividir 39 dos veces entre 9, dos veces de 3, perdón, lo divides una vez entre 3 sacas un 13, ya no puedes dividir entre 3, entonces tampoco puede ser el 9, y el 6 tampoco puede ser porque 39 no es par, entonces simplemente por eliminación podrías llegar a que tiene que ser la opción A. La mayoría de estas cosas son simplemente como que la agilidad mental que el ser ingeniero te va a requerir, entonces como un gimnasio para tu cabeza lo que estamos haciendo acá en la primera mitad de la materia. Ok, tengo 4 variables booleanas, A y B entran en un XOR, luego ese XOR sale negado, luego su resultado entra en un AND con la C, y el resultado de ese AND entra en una equivalencia con la D, tenemos que encontrar una asignación que dé un 1, nos ofrece la opción B, nos ofrece la opción B, A falso, B verdad, C falso y D falso, vamos a ver qué tal nos va, el XOR está satisfecho, su negación está falso, AND con dos ceros es un cero, cero equivale cero, ya con Manry ya quedó, entonces la primera asignación que nos dio en la opción B ya era correcta, entonces 10, vamos a ponerle B, es posible que también estén correctas las demás, pero cuando ya hayas T1 que sí dio verdad, pues no necesitas las demás, y la pregunta 11 es la misma, pero no hay paréntesis, hay precedencia, entonces dice que primero hay que hacer el AND y el AND va a ser entre A y B, luego dice que hay que hacer la implicación que es entre C y D y que por último hay que hacer el XOR entre esos dos, evaluamos la primera que sugiere donde A es verdadero, B y C son falsos y D también es falso, checamos, este AND va a dar un falso, este, no me llevo ni no llevas paraguas, esto está con Manry, XOR entre cero y uno también quedó, entonces en 11 la opción A ya lo satisface, ok, con Manry hemos hecho el repaso de lo que hicimos la semana pasada y ahora sí vamos a tener que ir paso por paso a las demás preguntas, les pongo captura, les recuerdo también que si tienen preguntas que no son, profe no entendí porque no vi la grabación, pues me preguntan terminando de revisar el examen, si la razón de no entender es no haber estudiado, tú primero vas a intentar estudiar, si con el estudio no se aclaró, me vas a preguntar ¿y por qué es así? porque yo no voy a estar contigo por vida, tú tienes que saber averiguar cosas, el papel de un profesor es rescatarte cuando ya no puedes, no es el masticar todo por ti y vomitarlo a tu boca como pajarritos a sus pequeños, o sea, de eso no se trata, yo estoy aquí para guiarte, para decirte qué es lo que deberías averiguar, sugerirte materiales, que este es el libro, este es el capítulo, pero tú es quien ocupa jalar. ok, tengo un 40, está en un or, con un 12, que está desplazado, dos posiciones, a la derecha, el resultado de eso está en un xor, con un 44, que está en un and, con un 38, que está desplazado, tres posiciones, a la izquierda, este símbolo es or, este símbolo es, escribo mal yo, se ve como un and, entonces te haces bolas con el cerebro, este es un xor, y este es el and, ok, todo tiene que estar en binario, 40 en binario, 32 sí, 16 no, 8 sí, 4 no, 2 no, 1 no, porque 32 más 8 es 40, 12 en binario, 8 sí, 4 sí, 2 no, 1 no, porque 8 más 2 es un 12, 44 en binario, 32 sí, 16 no, 8 sí, ahora estamos en 40, 4 sí, 2 no, 1 no, porque 32 más 8 más 4 es 44, 38 a binario, 32 sí, 16 no, 8 no, 4 sí, 2 sí, 1 no, porque 32 más 4 más 2 es 38, hay que respetar paréntesis, entonces por eso primero vamos a hacer los desplazamientos, este símbolo significa quita 2 bits, esto significa agrega 3 bits, luego respetamos paréntesis otra vez, voy a hacer esta parte acá que es el OR, voy a tener que tomar estos bits, alinearlos con estos, recuerda que se quitaron los últimos dos, si no tienen el mismo largo las dos cadenas, se le ponen ceros enfrente, los puedes imaginar o escribir, estamos haciendo un OR, OR da verdad cuando haya por lo menos un 1, entonces sí, sí, no, sí, no, sí, eso es lo que dio el OR, por este lado tenemos un AND, tengo este número y este número en un AND, vamos a copiar este acá abajo, 0, 0, 1, 1, 0, 1, y faltan unos ceros enfrente para que tengan el mismo largo, estamos haciendo el AND, da un 1 únicamente cuando ambas columnas son 1, entonces son no, 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 sí, no, 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 y recuerda que ceros enfrente los podemos ignorar, no tienen ningún efecto en nada en absoluto, entonces ahora tengo que hacer el XOR entre esta cosa y esta cosa, este es más fácil de copiar, entonces copiamos eso acá, tengo primero 5 ceros, y luego un solo 1, y estamos haciendo un XOR, XOR da un 1 cuando no sean iguales, o sea, aquí sí, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí no, otra vez ceros enfrente no tienen ningún efecto, los quitamos, este número cuánto vale en decimal, este es un 8, este es un 2, este es un 1, hemos obtenido un 11, y para la pregunta 12, 11 es la opción D, vamos a poner un poll para ver si tenemos dudas sobre esto, es lo mismo que hicimos en la primera tarea, entonces ya deberíamos estar familiarizados con lo que pasa acá, que una persona necesita más tiempo, pero si esto es de práctica, o sea, la única forma que aprendes esto es haciéndolo, primero con números muy pequeños, y luego empiezas con números más grandes, y es súper fácil verificar esto en Python, déjenles muestro, quiero resaltar que nadie va a hacer esto en Python en el examen, la razón que estoy mostrándolo en Python ahora, es para que tú cuando tú estés practicando, tú puedes verificar si lo estás haciendo bien, en el examen, tú haces esto en tu hoja de apuntes, en ningún otro lado, porque yo podría nada más escribir acá exactamente esto, y fíjense que estoy usando los caracteres ASCII tal cual como vienen del teclado, o sea, no es ningún único de ningún de SmartRab, este vale 11, obvio que no te va a decir el porqué, si no vas paso por paso, si quieres ver el porqué del paso por paso, pues entonces tienes que ver el video de la, creo que era la tarea 1 donde hicimos esto, entonces lo podrías checar de ahí también, mi letra I está en negación, yo la limpié ayer, pero sigue portándose mal, ok, voy a regresar al pizarrón en un ratito más, esta pregunta es tan ridículamente fácil que lo hacemos acá, cardinalidad significa cuántos elementos hay, cuéntalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con madre, 13 es E, de hecho la siguiente también es súper fácil, dice, ¿cuál de los siguientes números pertenece a un conjunto que contiene todos aquellos X tal que X es primo y además X es estrictamente mayor a 5 y estrictamente menor a 17? Es lo que significan los paréntesis, estrictamente mayor si está a la izquierda y estrictamente menor si está a la derecha, 25 no es primo porque es 5 veces 5, 7 sí es primo y es mayor a 5 y menor a 17, esto no es menor a 17, esto no es menor a 17, esto no es menor a 17, entonces sabemos que 14 a fuerzas tiene que ser la opción B. Para la 15 si ocupamos pizarrón, ¿por qué gente suele hacerse bolas con esta pregunta horriblemente? No porque es difícil la pregunta, sino porque se confunden. Esto tiene que ver con lo que hicimos en la tarea 2, creo, la pregunta 3 de la tarea 2 era la secuencia de Fibonacci. Entonces, acá nos está preguntando cuál de estos elementos pertenece a un conjunto formado por ciertos elementos de la secuencia de Fibonacci. Y los corchetes significa menor o igual cuando está a la derecha y mayor o igual que está a la izquierda. Entonces, si yo tengo los índices y los valores de FI, recuerda que índices 0 y 1 dan FI que también valen 0 y 1. Y ahora los índices que yo quiero son de 4 a 8, entonces tenemos que ir de 4 a 8. Y estamos interesados en estos números que aparecen en la secuencia Fibonacci en posiciones de 4 a 8. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5, ya podemos ver las opciones. Con madre, mira, 3 ya están las opciones, 15C ya funciona. Ya no tenemos que seguirle porque ya hemos encontrado uno que está en el conjunto y además está en las opciones. Ahí ya podemos terminar. Obviamente acá seguiría con el 8 y luego con el 13 y luego con el 21, pero ninguno de ellos va a aparecer como opción, entonces ya nos liberamos. Ok, ¿hasta qué pregunta les pasé la captura? Necesitamos más captura de pantalla. Ok, pregunta 16. Yo puse la captura en Discord para que vean allá. Y entonces dice que A contiene D, H, E, I. B contiene M, N y Q. Recuerda que no importa en qué orden vienen, es un conjunto, es perfectamente igual en qué orden los pones. Y C es D, H, E, I. Antes que intentes cualquier cosa, analiza las relaciones entre estas cosas acá. Acá hay D, H, I. Acá hay D, H, I. Esto no tiene ni madres que ver con los demás. Entonces, ahora nosotros sabemos que A y C están muy relacionados, pero B no tiene nada que ver. Entonces, si C sería A unión B, absolutamente no. Porque A unión B serían todos estos y todos estos, y acá faltan todos los de B. Entonces, no puede ser la unión. La unión lo descartamos. Tampoco puede ser la intersección, porque A y B no tienen nada en común, pero C sí tiene cosas, entonces no es la intersección. B sin A, si yo quito estos de acá, no le pasa nada a B, y C no es igual a B, entonces tampoco es B sin A, pero sí es A sin B. Es exactamente A sin B, porque si yo quito M de acá, no pasa nada. Si quito N de acá, no pasa nada. Y si quito Q de acá, no pasa nada, porque no estaban. Entonces, C y A son la misma cosa, que significa que C es el A sin B. A también sería el C sin B, pero esa no es una opción, entonces elegimos C es A sin B, que es 16 opción A. Se hacen muchas bolas con este operador de la diferencia. Es simplemente, ¿qué hay en este conjunto que no esté en el otro conjunto? Y si un elemento del otro conjunto no está presente, no hay ninguna acción por tomar. Digamos, imagina que estén ustedes en un salón de clases, y yo pido que salgan todos los que están inscritos en Coreano 7. Si nadie está inscrito en Coreano 7, nadie tiene que irse a ningún lado, ¿ok? De eso se trata. Cuando digo, quítame a los que están en este conjunto, si no hay nada que esté en ese conjunto, no pasa nada en absoluto. Y jamás puedes agregar cosas. Si yo tomo A sin B, y ustedes salen, ¡ta la la! ¡Nuevo elemento! No, 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 ¡fuck no! Eso está mal. Una diferencia no puede introducir nuevos elementos. Una diferencia elimina aquellos solicitados que estaban presentes. La diferencia va a ser o igual al conjunto con que tú comenzaste, o menor a ello. Un subconjunto. No puede ser algo que no sea un subconjunto, sin importar cuánto insisten que ustedes en la tarea sí sacaron algo que no era. No es cierto, malentendieron la diferencia. Vamos a ver la pregunta 17. Ahora el conjunto A contiene S, F, Y y P. Conjunto B contiene C, Y, R, F, S y P. Antes de eliminar la pregunta vamos a entender qué pasa acá. Y está en ambos, P está en ambos, F está en ambos, S está en ambos. Observamos, B tiene cosas que A no tiene. Y entonces, ¿cuál opción podría ser? Pues no puede ser la opción A porque A no contiene a B. Tampoco puede ser la opción C porque A no contiene o es igual a B. Pero A sí está contenido en B. O sea, es cierto que todo A está en B. También es cierto que todo A está en B o es igual. Ahora, ¿cuál es la descripción más precisa? Esta. Porque sabemos que no son iguales. Entonces, es más preciso elegir este. Y esta opción es la D, 17D. Haciendo scroll. Ok, luego estamos en las preguntas que también son puntos gratis y saben leer las preguntas. O sea, es dos segundos contestarlo cuando lo lees. Entonces, tengo una cardinalidad de algún conjunto y su factorial. Recuerda, cardinalidad es cuántos elementos tienes. Entonces, ya tengo U, V o I. Entonces, esta cardinalidad vale cuatro. Entonces, es factorial de cuatro, que es una vez, dos veces, tres veces, cuatro. O sea, dos veces doce es veinticuatro. Veinticuatro es el dieciocho A. Entonces, no te hagas bolas con la notación. Es muy importante fijarse que es un conjunto, se pide su cardinalidad, y a la cardinalidad que ya es un número, se le pide un factorial. Si lo lees en el orden correcto, es la pregunta más fácil de leer la historia del mundo. Ok, siguiente pregunta. Hay una cardinalidad de un dos elevado a un conjunto. Este es el concepto de conjunto potencia que ya hemos practicado. Les voy a enlazar además el ejemplo. Y nosotros sabemos que la cardinalidad de conjunto potencia de A es lo mismo que dos elevado a la cardinalidad de A. Entonces, ahora acá en este conjunto yo tengo T, L y A. Por lo cual, la cardinalidad de A es un tres. Dos elevado al cúbico es un ocho. Entonces, diecinueve es la opción A. Última pregunta. Coeficiente binomial once sobre tres. Once sobre tres. Es un n sobre k, donde tengo un n factorial, k factorial, multiplicando a n menos k factorial. Y ahora, no hagan pendejadas, porfis. O sea, cada semestre tengo personas que intentan hacer los cálculos. Les voy a mostrar por qué es mala idea. Si nosotros sacamos el factorial de once, nos da como treinta y nueve millones. Mala idea. Y entonces, ahora acá recuerda que este es el factorial de once, este es factorial de tres, y este es factorial de once menos tres, que es el ocho. Factorial de ocho también es un número grande. Y entonces, ahora sería una estupidez multiplicar estos dos números juntos, sacar todo esto y empezar a dividir. No, no, no. Eso es para gente que no sabe qué están haciendo. Ustedes sí saben qué están haciendo y vamos a simplificar. Recuerda que el factorial es el producto de todos los números desde uno hasta el argumento. Entonces, este es uno veces dos veces tres, bla, bla, bla. Y acá hay uno veces dos, tres veces tres, bla, 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 hasta ocho. Entonces, si yo cancelo esto contra esto, arriba me va a quedar el nueve veces diez veces once. Todo el resto cancelo contra este. Acá me quedó el factorial de tres. Ok, entonces, ahora yo tengo nueve veces diez veces once, dividido entre uno, dos, tres. El uno obviamente no importa. Nosotros podríamos quitar el tres del nueve. Me va a quedar un tres acá. Podríamos quitar el dos de acá de este diez. Va a quedar un cinco. Este uno no importó. Entonces, tres veces cinco veces once, que es un quince veces once, que es un diez veces once, más un cinco veces once, que es un ciento diez más cincuenta y cinco, que es un ciento sesenta y cinco, que es veinte, opción B. Entonces, no necesitas nada de calculadora. Si me dices que tú no sabes calcular quince veces once en la cabeza, pues estás en la facultad que no es, amorcito. O sea, en serio no. Tú vas a ser un ingeniero. Tú tienes que poder hacer este tipo de cosas sin calculadora. Tienes que. Es un lujo tener una hoja de papel. Esto a lo largo tiene que empezar a pasar en tu cabeza. Entonces, regreso a la compu y vamos a poner las opciones en el examen. Recuerda que es súper importante que los anotes en tu hoja mientras estés contestando examen. Yo no debería estar en mute. Ayúdame a Ángel, por favor. Les voy a mostrar cómo yo sé que el micrófono esté bien. O sea, cuando yo estoy aquí hablando, yo puedo ver que esta cosa verde esté moviendo. Estamos nosotros en esta vista. Y acá está habilitado esta fuente para cuando estamos en el iMac. Entonces, se debería escuchar. Y si voy a la vista de Whiteboard, también se debería escuchar. Eso es lo que yo estoy usando para observar que sí se escucha. Recuerden que si ustedes han puesto mute en el tab, por ejemplo, cuando estaban viendo un streamer muy ruidoso. Y su mamá les dijo que pues que si ya deja de ver StarCraft, pues haz otra cosa con tu vida. Pues entonces lo pusiste en mute para que tu mamá no se enoje. Y olvidaste que hiciste mute a Twitch y ya no se escucha lo que yo digo. Entonces, revisen súper bien eso. Ok, y vamos a contestar esto. Acá, uno X era mayor, era la E. Este logaritmo, sacábamos un tres punto algo que nos daba un cuatro. Este residuo era un uno. Cuando convertimos ese número en decimal, nos daba la opción C. Esta madre en decimal nos daba el 24, no. 17, nos daba el 17, que es 5E. Esta madre es tan fácil que lo veo directo, 7, 0, acá. Este nos dio el 1D, C. Esta madre nos dio 5A. Acá el mayor divisor común era el 3. Acá la primera lo satisface. Acá también la primera lo satisface. Entonces, 10 era B y 11 era A. Correcto. Luego, 12D, 13E. 12 era D. 13 era E. Aquí ya lo marcábamos que era la A sin B. Luego, A era un subconjunto de B no igual. Esto era el factorial 4, que es el 24. Esto era el 2 al cúbico, que es el 8. Y esta madre lo calculábamos y era el 165. Ahora, fíjate, dice 19 de 20. Significa que yo brinqué una pregunta. Tú no puedes calificar si tú brincaste una pregunta. Tú tienes que regresar a ver cuál es la que falta. Falta esta de la cardinalidad, que iba a ser 9. Cuando ya marca 20 de 20, en este momento, tú vas a sacar una foto de tu hoja de apuntes. Tú vas a verificar que mencione todos los incisos, que en algún lado diga cosas como 10B, 11A, 12D. Tienes que decirlo. Tienen que estar tus cálculos. En alguna esquina metes tu matrícula y me mandas la foto. Por mensaje directo. Ninguna otra cosa más que la foto. Cuando yo recibo la foto, eso significa que tú terminas de examen. Significa que te voy a dar la clave que tú escribes acá. En examen de práctica no pide la clave, pero en examen de verdad sí pide. Y no es la misma clave que usaste para acceder. Es una distinta. No califiques con tu clave de acceso. Vas a arruinar el examen y tomar muchísimo tiempo en recuperarlo. Tú me mandas el mensaje directo en Discord. Todo es siempre por Discord. No me mandan mensaje por ningún otro método. Nunca. Jamás. Por favor. Entonces, cuando te contesto con tu segunda clave, tú escribes tu segunda clave y tú picas el botón. Algo metimos mal. Como es de práctica, podemos ir a corregir. Ah, esta le puse acá el 16 que iba a ser el 3. Como es de práctica, podemos ir a corregir. X era mayor. El logaritmo era 4. Residuo era 1. Esta madre era este. Este madre era 15. Este era el 7, 0. Y por esto anotan sus incisos, porque si tienen que ir y dar y vuelta por cualquier motivo, pues entonces ya lo perdieron. Era la primera. Era la primera. Esta era 11. Esta era 9. Esta era la 7. Esta era la 3, que era el número de Fibonacci. Esta era la A sin B. Esto era A pertenecía en B. Esto era 24. Sí hay problemas si utilizas más de una hoja. Absolutamente nadie va a utilizar más de una hoja. Bajo ninguna circunstancia nadie usa más de una hoja. Nunca. Tú usas un solo lado de una sola hoja de tamaño carta. La hoja no va a ser más grande. Una sola. Cada semestre hay alguien quien se cree especial y me manda 17 fotos con dos palabras por hoja. No. Tú escribes en una sola hoja. Yo no quiero fotos de una libreta entera con algún desmane en el margen de cada uno. Tú vas a practicar para acomodar absolutamente todo lo que tú quieres hacer de cálculo en una sola hoja. Una sola. Por favor. ¿Y por qué? Cuando tú me mandas tu credencial y tu hoja, yo tengo que crear un PDF que sirve como comprobante para la auditoría que tú presentaste. Y si yo tengo que estar acomodando 17 fotografías chafas, yo voy a tardar 15 minutos en preparar tu comprobante. Pero yo tengo que preparar tu comprobante antes de que la siguiente persona recibe tu clave, su clave. Entonces, tú estás frenando a que las demás personas no pueden calificar porque tú no estás siguiendo instrucciones. Y si a ellos se les vence el examen porque se les acabó su tiempo de 90 minutos porque tú estabas haciendo pendejadas con las fotos, pues súper triste, ¿no? Espérenme un ratito. Esa es la puerta. Ahí voy. Voy, 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 voy. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias. Ok. Entonces, estábamos acá viendo esto de qué pasa cuando calificaste examen. El día del examen, cuando tú llegas a esta parte, tú vas a imprimir en PDF. Aprende, porfis, en tu sistema operativo cómo se imprime en PDF. Esto lo usas como recibo para ti mismo. Si cualquier cosa llegue a pasar, es importante que tengas tu comprobante de que tú presentaste el examen y el resultado que tú sacaste. Antes de que tú cierres esta pestaña, en otra pestaña, tú vas a ir a ver la lista de resultados. Tú vas a buscar en la lista de resultados la terminación de tu matrícula. Porfis, recuerda que es la terminación. No salgas con que, profe, es que no salgo en la lista. No, no, no. Son los últimos seis dígitos. Entonces, tú vas a buscar acá, tú vas a ver la columna medio curso y tú vas a verificar que diga lo mismo. Si acá dice, no sé, 17. Un 17 es un 85%. Tú verificas que acá dice 17, 85%. Cuando viste que ya es correcto, me mandas un tercer mensaje directo. Simplemente dice que ya viste tu resultado y está bien. Si tienes cualquier duda, aguantas, por favor, hasta el día después del examen. Porque como yo estoy atendiendo a todas las personas al mismo tiempo, no puedo ayudarte a entender dónde te equivocaste en la pregunta 12. Tampoco te puedo ayudar si tú piensas que faltó la respuesta correcta. Te juro que no faltó. Yo entiendo que tú piensas eso, pero te juro que no faltó. Pero no te puedo atender. Tiene que ser el día siguiente porque yo tengo las otras personas aún presentando. Y después de nuestro examen pegado, tengo examen de programa. Yo de plano no puedo tener conversaciones contigo sobre por qué algo está mal y qué pasó y cómo te fue. Todo eso lo vamos a hacer la semana después del examen. Hasta les voy a aplicar una encuesta para saber cómo les fue. Entonces, porfis, aguanten todas las ganas de conversar hasta que, no sé, mínimo después de las cinco. Y pues yo no voy a estar después de las cinco disponible, pero luego puedo yo ver el jueves en la mañana que dijeron. Recuerden que nos corresponde presentar el miércoles por el calendario de la facultad. Súper importante que todo el mundo presente el miércoles a su hora de inscripción. No puede ser a otra hora. Imposible que sea de otra hora porque yo tengo otro examen antes y después y no te puedo poner examen en otra fecha. Imposible. Tú tienes que presentar en tu hora inscrita. Si tú no puedes presentar en la hora que estás inscrita, no pasa nada. Tomas un NP. El examen vale 20 puntos. Tú puedes sacar un 80 todavía. O sea, de ninguna forma el no presentar medio curso causa que tú vayas a reprobar. Tú puedes perfectamente bien pasar la materia aún sin presentar. Entonces, por favor, prepárate bien y toma todo eso en cuenta. Les voy a pasar la grabación de lo que acabamos de hacer y denme nueve minutos para intentar recuperar del stream. A la una les veo en el channel de voz. Esta que dice clases de Elisa. Si tienes cualquier duda, ven allá a la una para que me cuentes qué es. Me puedes compartir pantalla. Me puedes mostrar fotos de lo que estás haciendo. Importante que concluyamos tareas uno y dos y que todo el mundo entienda ya perfectamente bien todo el examen de medio curso. Y el miércoles ahora clase. Ustedes listos con su credencial de la UNL sin calculadora con una sola hoja tamaño carta. Recuerden que si tienen impresora y quieren, ustedes pueden usar mi formato, pero no es obligatorio usar mi formato. Con que tengas los 20 incisos y tengas tus cálculos, estás bien. O sea, necesitas algo así donde anotas los incisos. Necesitas la matrícula en algún lado. Todo este resto. Esto es rollo. No pongas el rollo si no tienes impresora. Pon los incisos, pon tu matrícula y usa todo el resto para tus cálculos. Si tú imprimes esto y quieres hacer cálculos acá en los márgenes, pues hazlo, pero nada en el reverso de la hoja y nada en ninguna otra hoja. Por favor. Les voy a pasar la dirección de la grabación de hoy. Recuerden que también va en la en el playlist en YouTube. Va a tomar un poquito de rato de subir ahí, pero pero ya está ahí la grabación del M4 hoy. Y si tus exámenes siempre son ahora clase a la fecha indicada por el calendario de la facultad, ahora clase. Si un profesor te dice que es otra fecha u otra hora, ese profesor está haciendo algo mal. Tu examen siempre debería ser la fecha indicada por el calendario de la facultad sin excepciones a esa hora, porque es la única manera de asegurar que ningún alumno inscrito tenga un conflicto. Si sus maestros improvisan sus horas de exámenes es imposible para que todos ustedes puedan siempre participar. Por eso es muy, muy, muy importante que todos los maestros sean completamente respetuosos del calendario y de la hora para que nunca tengas dos cosas simultáneas que hacer. Lamento mucho que el departamento escolar considera necesario que los clases jueves presenten en un día miércoles. Yo preferiría que clases martes siempre se presenten martes, clases jueves siempre jueves y que los lunes, miércoles, viernes se repartan a sus fechas correspondientes. Pero yo no estoy encargada de diseñar esto. Nadie me pregunta, yo no puedo decidir. Yo simplemente estoy siguiendo las indicaciones que me dan y nosotros presentamos el miércoles de la semana que pasada, o sea, la semana que viene, ahora clase. Ok, les voy a pasar la grabación de Twitch y en cinco minutos les veo en el channel de voz si tienen cualquier duda. Gracias.